Búsqueda global. Versión 6.7. Búsqueda global. La herramienta de búsqueda global nos permite realizar búsquedas globales de todo el sistema. Para acceder a búsquedas globales, vamos a la barra lateral y seleccionamos búsqueda global. Seleccionamos en primera instancia sobre qué módulo o módulos realizaremos la búsqueda. También podremos seleccionar sobre qué tablas realizaremos la búsqueda. En este caso, seleccionamos tanto empresas como contactos. Luego seleccionamos el operador que puede ser, contiene, no contiene, comienza con, igual, etc. Y ponemos el valor a buscar, por ejemplo, Buenos Aires. Presionamos buscar y en la parte inferior nos va a aparecer de qué módulo, qué registro, qué tabla y qué campo y cuál es el contenido. Como resultado de la búsqueda global que hemos realizado. Si hacemos doble clic, directamente en algún resultado de la búsqueda. Nos llevará al registro.